Ahorita ya hay una prioridad que necesitamos que si ojalá alguna autoridad, el actual o el que venga que nos apoye, porque si se ha hecho solicitud, han enviado y no hemos tenido respuesta. Aquí pasan camiones pesados, pasa la corona, la coca, todas las refresquerías pasan acá. Y también pasa los volteos, puras maquinarias pesadas también. Entonces ahorita, miren cómo ya se levantó ahí y allá. Es un ruido toda la noche, porque pues esta es una vialidad muy fluida. Pasan muchos carros cuando está tapado, por aquí pasan. Se han caído los tortilleros, la moto de las tortillas se ha caído, ha habido accidentes, pues señoras se han caído ahí. En tiempo de lluvia, como por allá arriba, ya el cauce lo hicieron muy angosto. ¿Y qué hace el agua? Pues no pasa donde debía de ser, se desborda. Entonces afecta a esta casita que está acá y la otra. Inclusive el comité actual vino con el presidente de la colonia. No, no, dicen que lo metieron como prioridad de obras, pero no salió. No salió y ahorita vemos que levantaron las carpetas fálticas de allá del... No, no, aquí en la Carrizal. Chamizal, perdón. En este caso, vamos a meterse. Bueno... Gracias por ver el video.